Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar a continuación el calendario de la siguiente temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno como sabemos van a haber finalmente 23 carreras tal como va a ser este año 2021 y empezará en marzo y volverá a terminar en noviembre después de ya 3 temporadas terminando en diciembre y bueno sin más que decir ahora vamos a continuación a mencionar el calendario, bueno como sabemos todo partirá el 28 de marzo con el Gran Premio Bahrein en el circuito de Saqqir después seguirá en Jeddah en Arabia Saudí el circuito que se entrenará ahora en diciembre el 10 de abril se seguirá en Australia en Melbourne en Albert Park el cual como sabemos volverá luego de dos años seguido de cancelación el 24 de abril será el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola precisamente en el circuito en Soedino Ferrari el 8 de mayo debutará la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami será la primera carrera en Estados Unidos que se disputa que disputará la Fórmula 1 para la siguiente temporada el 22 de mayo será el Gran Premio de España en Barcelona el 29 de mayo será el Gran Premio de Mónaco el 12 de junio el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku el 19 de junio será el Gran Premio de Canadá en Montreal que también volverá luego de dos años seguidos de cancelación el 3 de julio será el Gran Premio Reino Unido en Silverstone el 10 de julio será en Austria en el Red Bull Ring en Spielberg el 24 de julio el Gran Premio de Francia en Le Castellet el 31 de julio el Gran Premio de Hungría en Budapest en el Húngaro Ring después seguirá el 28 de agosto el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps después el 4 de septiembre será el Gran Premio de los Países Bajos o Holanda como quieran decirle en Sandburg el 11 de septiembre el Gran Premio Italia en Monza el 28 de septiembre el Gran Premio Rusia en Sochi el 2 de octubre el Gran Premio de Singapur que también volverá luego de dos años seguidos de cancelación y el 9 de octubre el Gran Premio Japón en Suzuka que también volverá luego de dos años de cancelación el 23 de octubre será el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas el 30 de octubre el Gran Premio de México en Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez el 13 de noviembre será en Brasil en Sao Paulo en Interlagos y todo terminará el 20 de noviembre con el Gran Premio Abu Dhabi en Jazz Marina y bueno y ese es el calendario para la siguiente temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao